la transformación pacífica del país 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 sí, claro que sí primero decir que ahorita todo el país tiene por lo menos un 95% de cobertura en internet la Ciudad de México es la ciudad más conectada del mundo a partir de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y si ese es tu punto de ejemplo la verdad no creo que es el mejor segundo me parece un poco misógino decir que sigue la imagen de su líder cuando estamos hablando de la continuidad de un proyecto de transformación y más bien el eslógano lo que diríamos es continuidad con cambio en donde dame un momento en donde lo que se promueve y las iniciativas que la doctora expone en estos 100 puntos hay muchísimas cosas que no se vienen durante los 6 años y que evidentemente pues van a buscar transformar la vida ya no nada más de las personas más pobres sino también en este caso de las mujeres más pobres de las personas de la tercera edad de las juventudes que yo me imagino que vamos a hablar también de eso y por último hablar de los acarreos pues a mí me parece primero un poco clasista segundo me parece que tiene un profundo desprecio al pueblo que se organiza porque claro que sí la gente se moviliza la gente busca camiones la gente busca ir no es cierto si hubieras ido el primero de marzo al Zócalo yo fui y sí lo observé yo te pongo incluso testimonios de personas que les pagaron más de 200 pesos por ir más de la fiesta de la democracia yo misma con 150 compañeras nos organizamos ¿para qué? porque obviamente ustedes se organizaron yo creo que en la mañana es que no hacemos las cosas serias es que decir que esa carrera me parece un profundo desprecio al pueblo organizado la gente se organiza solamente quisiera que escuchemos el testimonio de Sofía que estuvo presente ¿qué fue lo que viste? bueno en particular vi que Claudia llegó prácticamente dos horas tarde ¿no? se me hizo una falta de respeto no algo a lo que no estuviéramos acostumbradas ¿pero respecto a los acarreos? respecto a los acarreos en particular yo tengo un testimonio de una persona que tengo en un grupo y ella me platicó ¿o sea la mamá del amigo te dijo? ¿o tu amigo te llamó un mensaje en Whatsapp? mi amiga me llegó un mensaje en cadena no de cadena no de cadena pero es muy normal que políticos traten de negar la realidad estamos conscientes ahora puedes simultáneamente decir que hubo miles de personas que fueron simpatizantes y también reconocer que hubo personas a las que les pagaron por ir y eso es un hecho a mí una vez me colé en un camión de acarreados y me pagaron comida me pagaron transporte no me preguntaron absolutamente nada nada más te subieron nada más me subieron vamos con Jimena primero contestándote gracias misoginia es lo que hizo el presidente al llamarle la dina a Xochitl Galvez misoginia es lo que hizo Epimenio Ibarra llamándole esperpento a Xochitl Galvez eso sí es misoginia decir que es su líder Andes Manuel López Obrador cuando ella cerró su evento masivo de arranque de campaña diciendo que viva Andes Manuel López Obrador no es decir ninguna mentira no es el líder Andes Manuel López Obrador y el líder del movimiento entonces misoginia no es eso misoginia es lo que dice hoy el presidente diciendo que hay infiltradas en los movimientos y que por eso protege el palacio nacional pero no protege a las mujeres eso sí es la que no reconoce a sus propios legisladores y que incluso les dice o que tienen a una mujer a un candidato como Félix Salgado Macedonio cinco veces denunciado por menores de edad por acoso sexual eso sí es misoginia requiere ser que el líder del movimiento porque lo dice la propia doctora Claudia Shenon Es Andes Manuel López Obrador eso no es misoginia Jimena vamos rápido y concreto ahora con el arranque de Xochitl Galvez por favor porque ya vas a hablar de Claudia también hay que hablar de su candidata que va en Fresnillo una de las de los municipios con más percepción de inseguridad en el país lamentable les quitaron el fondo minero algo que dotaba de recursos económicos esos municipios para poderle hacer frente a la violencia Xochitl Galvez trae este mensaje de que la prioridad número uno en su gobierno va a ser combatir al crimen organizado combatir la inseguridad porque no tendría ningún sentido hablar de ninguna otra agenda de medio ambiente de ninguna otra agenda si primero no garantizamos la seguridad y la paz para la ciudadanía nada más tiene sentido si no somos contundentes en hablar de seguridad por eso las primeras propuestas Xochitl Galvez van en ese sentido que es una estrategia multidimensional hecha por expertos de escuchar en la ciudadanía pero sobre todo que parte de una sencilla premisa y es no abrazar a los delincuentes y es combatir contundentemente la violencia en este país Caro, tu opinión respecto al inicio de Xochitl Galvez Híjole, bueno pues primero que nada Xochitl Galvez yo creo que aún no se cree la que ya es candidata de la oposición parece que solo está jugando a una más de sus candidaturas primero quería la jefatura de gobierno ahora la vemos de la noche a la mañana como quiere la presidencia y si no supo gobernar la Miguel Hidalgo pues dudo mucho que sepa hoy gobernar todo un país sin duda alguna pues si vemos una candidata que muchos se dejan llevar que vamos a tener la primera mujer presidenta pero creo que eso no va encaminado a un discurso de ser la primera mujer presidenta porque no nos sirve de nada que el día de mañana tengamos una mujer presidenta si la que no va a gobernar es ella y arriba la van a estar diciendo que tiene que hacer justo cuando hablo de misoginia me refiero a eso justo no es misoginia justo es misoginia que propone toda la línea es de López Obrador no es misoginia toda la línea es un asunto de López Obrador López Obrador es de López Obrador que venga y que proponga cosas nuevas dejó un abandono a la ciudad de México tanto quería la jefatura de gobierno se le cayó el metro le dio la espalda a los chilangos no pudo con una ciudad de México gracias vamos contigo respecto a Xochitl Galvez por favor respecto a Xochitl Galvez y porque me parece un poco irrelevante cuando va a 30 puntos abajo a hablar de Xochitl Galvez me gustaría decir que en cuanto a sus propuestas de seguridad ella jamás dice los cómos dice el que dice si hay inseguridad si voy a poner voy a proponer igual que Maynes una mega cárcel que evidentemente viola los derechos humanos pero me gustaría más bien enfocarme a esto porque creo que tenemos poco tiempo en los cinco puntos que propone la doctora Claudia Sheba que si bien hay que decirlo antes del tema de las estrategias de seguridad vamos a escuchar Sofía con el tema de Xochitl Galvez adelante Sofía justamente con el tema de Xochitl también iba a entrar de lleno a las estrategias de seguridad porque al final es con lo que arranca su eslogan es un México sin miedo y pues sí creo que así como critico Morena yo aquí critico parejo y realmente hubo una incongruencia muy fuerte en el planteamiento de seguridad que es lo que dice por un lado dice voy a desmilitarizar el país pero simultáneamente dice voy a duplicar a la Guardia Nacional y ya no van a haber abrazos entonces ¿cuál es la respuesta? también dice que no busco una guerra como la de Calderón pero pues nuevamente es equipar a las Fuerzas Armadas entonces eso es en sentido ¿cuál es la estrategia? mano dura mano dura implementar esta mega cárcel yo creo que la cuestión en particular de la mega cárcel fue un intento fallido de estrategia política le salió mal el cálculo quiso aplicar pues ahora sí un buquelazo pensó que iba a ser extremadamente popular no lo fue el pueblo de México fue más crítico que eso y pues no le salió pero es una bola de incongruencias realmente con su planteamiento ahora hablemos de Jorge Álvarez Maínez para ser equitativos también en los tiempos por supuesto Carlos adelante pues mientras unos proponen una mega cárcel y otros proponen abrazos y no balazos Jorge Álvarez Maínez propone fortalecer a las policías desde lo local desde los municipios y además de todo esto también reconciliar la pacificación porque eso es punto clave para la socialización hoy nosotros no le apostamos al punitivismo la solución nunca van a ser las mega cárceles la solución es realmente darle a la gente que viva en paz que hoy las mujeres podamos vivir y caminar sin miedo que no tengamos ese miedo de que si mañana mi hija o mi amiga va a llegar o no va a llegar a nuestras casas también busca obviamente la legalización de la marihuana porque hoy tenemos algo necesitamos policías preparadas ¿por qué? porque hoy es más fácil para una policía detener a un joven con un churro de marihuana que detener a un feminicida Jimena sobre Jorge Álvarez Maínez híjole de Jorge Álvarez Maínez no tengo me parece un poco irrelevante todo lo que pasó quizás me perdí un poco de lo que dijo pero hablando de los policías municipales y locales claro que fue una propuesta de Xochitl Galvez fortalecer a las policías locales porque tenemos ejemplos por ahí me da mucha risa que presume Claudia Sheinbaum su logro en la seguridad ella lo menciona pero usando datos del INEGI como una encuesta que mide a las alcaldías más importantes de la ciudad Benito Juárez Coajimal Palamiguel Hidalgo que obviamente son alcaldías gobernadas por la oposición en donde sí disminuyó la percepción de inseguridad pero si nos vamos a encuestas como el ENVIPE que sí mide a la Ciudad de México como una entidad federativa encuestando a muchísimas más personas la percepción de inseguridad en esta ciudad que estuvo gobernada por Claudia Sheinbaum es hasta del 80% entonces Xochitl Galvez habla por supuesto de fortalecer a las policías locales tenemos ejemplos en estas alcaldías que te comenté yo soy orgullosamente moreliana de Michoacán y vemos como Morelia es una ciudad que a pesar de estar en una entidad federativa gobernada por Morelia con tantas problemáticas del crimen organizado y demás cosas se ha fortalecido precisamente dotando de muchas herramientas a sus policías con las estrategias de Alejandro González Cusi y es una propuesta de Xochitl Galvez replicar eso dar becas y apoyos económicos para los policías para sus familiares para sus hijos y por supuesto que es una estrategia integral para combatir al crimen gracias bueno decir que la percepción de seguridad a nivel nacional de un 76% disminuyó un 56% los resultados yo te dejé hablar los datos porque obviamente cuando hablamos de seguridad hablamos de una coordinación y la doctora siempre lo ha dicho una coordinación desde lo estatal evidentemente cuando ella fue que fue gobierno hasta lo local una disminución de homicidios de losos de un 51% una disminución de delitos de alto impacto del 58% y derrotos de vehículo con violencia de un 69% los datos que a ustedes les encantan hablan por sí solos ya la percepción que ustedes tengan porque evidentemente representan a lo peor que hay en este país sobre todo un PRI PAN PRD que hablamos de un partido político que desde lo local en la Ciudad de México el PRI perdonan pero no podemos hablar de lo que hicieron con las tratas de personas entonces me parece un poco delicado hablar sobre los avances en materia de seguridad cuando las principales mujeres que han sido afectadas han sido las del PRI oye gracias y rápidamente tu comentario respecto a Jorge Álvaro Álvarez Maynes yo ahí ahí sí opino exactamente igual solamente me parece lamentable que llevando un 5% este pues en las encuestas 90 días van a bastar para darles la vuelta 90 días perdóname la verdad me parece sumamente irrelevante me parece que el candidato tuvo que haber sido Samuel García y que este último candidato fue una no y este este último candidato ha sido una improvisación y creo que por lo tanto puede proponer cosas que ni siquiera va a cumplir ir a las universidades a hablar con con jóvenes para ir ¿saben los oídos? ¿por qué es el punto? las universidades no se van a hablar ese es el punto a ver pues ya lo tienen mis estimados pregoneros da mucho gusto escuchar a estas voces jóvenes mis estimados pregoneros hasta representantes que forman parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum en este caso de Grecia Alzaga mis estimados amigas y amigos y ahí lo escuchamos como puso en su lugar como puso en su lugar al analista política y también a Jimena Villicaña representante juvenil de Xochitl Galvez mis estimados pregoneros hasta Carolina y Jan delegada de jóvenes en la Ciudad de México de Movimiento Ciudadano pues ahí está mis estimados ponernos con esta cara quedó Jimena Villicaña coordinadora de la mesa temática de juventud del equipo de Xochitl Galvez que la volvieron a poner en su lugar nos vemos hasta la próxima ahí está con esta imagen mis estimados ponernos de esta mesa de política joven así se defiende la cuarta transformación a la doctora Claudia Sheinbaum y sobre todo las mentiras de estos prianistas nos vemos hasta la próxima